Los funcionarios de prisiones de Aragón en activo no hemos conocido nuestras prisiones sin la presencia de la magia etarra entre nosotros. El pasado sábado 8 de abril fue una jornada histórica en las cárceles aragonesas. El último etarra que cumplía condena dejó la prisión de Daruca. Por eso queremos compartir con la sociedad aragonesa la memoria en pro de la dignidad. Una gran parte de los profesionales en activo de las prisiones aragonesas se prepararon para hacerlo, asumiendo que existía una banda armada activa de la que eran objeto prioritario e incluyendo entre el material propio de su trabajo las medidas de autoprotección frente al terrorismo por la seguridad de sus familias y su propia seguridad. Aprendieron a no tender el uniforme en un lugar visible o a mirar discretamente bajo sus coches. Los funcionarios de prisiones de Aragón en activo no hemos conocido nuestras prisiones sin presencia de la mafia etarra entre nosotros. La organización terrorista continúa su política de denuncia de tortura sistemática e infundada. También dentro de prisión y sus reivindicaciones para los presos de ETA han tenido más que ver con el boicot a España como nación moderna y democrática que con la defensa de los derechos a los presos, a los que nunca han tenido interés en defender ni hacer extensa las mejoras que querían conseguir exclusivamente para los presos terroristas a modo de privilegio. Los funcionarios de prisiones de Aragón os hemos visto desencajados hasta la crisis nerviosa cuando creísteis que se abrían nuevas investigaciones por hechos que sospechabais que podían imputaros a pesar de liderar la llamada vía Nanclares. Decíais en público que os arrepentíais, pero no tanto como para colaborar con la justicia y ayudar a esclarecer algunos de los más de 300 crímenes de ETA que permanecen hoy impunes. Os hemos acompañado para que comunicaseis con políticos de partidos que dicen que no son ETA, pero os asisten, visitan y atienden. En ocasiones incluso diputados nacionales como John Iñárritu, que según hemos leído en prensa, quería interesarse por vuestros problemas familiares y personales. Os hemos abierto y cerrado, llevado y traído, atendido. Os hemos visto en definitiva viejos, enfermos y desquiciados, sonriendo para la foto. Os hemos acompañado como a cualquier otro. Y después de estas décadas no encontrasteis nada que reprocharle a un sistema penitenciario y a unos servidores públicos modernos, honestos y democráticos. Hemos encajado las denuncias absurdas de vuestros equipos de abogados afines a grupos o partidos que en ocasiones colaboraban con nuestros gobiernos y hemos cumplido con nuestro deber en situaciones complejas y tensas. Lo hemos hecho sabiendo que así, como el derecho penal es un derecho de autor, la ejecución penal tiene que tener presente a la víctima. La memoria de las víctimas asesinadas. El respeto a esa memoria es un ejercicio de libertad. En la posición que consigamos adoptar en relación a nuestra actitud respecto a las víctimas, se juega nuestra libertad futura. El terror de ETA, Joseba Arregui Aramburu. ¡Viva la libertad! A la memoria de nuestros compañeros de prisiones asesinados por ETA. Alfredo, Ángel Jesús, Manuel, José Ramón, Francisco Javier, Máximo y Conrada, madre de nuestro compañero José Antonio. Máximo y Conrada, madre de nuestros compañeros de prisiones asesinados por ETA. Máximo y Conrada, madre de nuestros compañeros de prisiones asesinados por ETA.